Ya resuena melodiosa la angélica legión Por la nueva aventurosa, por los valles la canción Gloria Gloria In excelsis Deo Gloria In excelsis Deo Y es la alegre bienvenida del campillo de Israel Que desciende a dar la vida y la paz al pueblo fiel Gloria In excelsis Deo Aunque débil Aunque débil hoy se muestra en profunda humillación Él sostiene con su diestra de los orbes la extensión Gloria Gloria In excelsis Deo Gloria Gloria In excelsis Deo In excelsis Deo Gloria En excelsis Deo En excelsis Deo La muerte de Dios En excelsis Deo En excelsis Deo En excelsis de la luz